Esta es la segunda parte del video de los tiquities Ya los raspé todos Después como de hora y media Y nomás hubo Siete tickets ganados Que son estos Ya estuvo aquí Este Esto Paco cállate Aquí está Pacito Pacito Paco Infadoso Infadoso Bueno en estos En estos tickets Fueron Me gané 88 dólares Pues quiere decir que si Si voy a seguir jugando Bueno es todo Bye 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 Bye